El gobernador Juan Sabines Guerrero atendió de manera personal a su pueblo durante la 17ª audiencia pública. Mujeres y hombres que llegaron a Palacio de Gobierno provenientes de distintos municipios de Chiapas y que participaron en la Tómbola de la Suerte fueron recibidos por el jefe del Ejecutivo. Jóvenes, adultos y adultos mayores se llevaron consigo equipos de cocina, sastrería, estéticas, papelerías, utensilios de labranza, material de construcción e incluso el mandatario estatal resolvió problemas judiciales, civiles y mercantiles. Aquí, el niño Leonardo Flores, de tan solo 15 años y quien padece cáncer linfático, acudió con su mamá y de inmediato fue canalizado para mejorar la atención que recibe en la Ciudad de México. Otros, como Ulises Orantes, del barrio Santo Domingo de la capital Chiapaneca, agradecieron las obras que se realizan en Tuxtla Gutiérrez. Aparte, pues las lluvias ahorita torrenciales no hemos sufrido ya más de encharcamiento, entonces muchísimas gracias por todo su apoyo. En tanto, Hermina Moreno, oriunda de Benemérito de las Américas, destacó este empujón que le habrá de cambiar la vida para sacar adelante a sus hijos. Mi mamá, con su salud deteriorada por este problema, su único patrimonio que era una casita. Mientras que Rosalinda Vázquez, proveniente de Pantepec, manifestó su agradecimiento por tener un gobernador sensible a las causas de su pueblo. Así, acompañado de la presidenta del DIF, Isabel Aguilera, y de funcionarios de su gabinete, trabajaron otra jornada de 16 horas hasta atender a las mujeres y hombres que, como ellos, durante 17 viernes han sido atendidos para que emprendan la mayoría de ellos un negocio propio, haciendo realidad el empoderamiento del pueblo. Con imágenes de Alberto Salinas e información de José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.